Más información www.mesmerism.info Muchachos, has venido a mí, hijo mío. Ya que, ¿quién es tu padre si no soy yo? ¿Quién te dio el deseo de vivir? Yo soy la fuente de la cual floreces. Si desaparezco, jamás habrás existido. ¿Qué será tu mundo sin mí? Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. ¡Gracias! Música Música